Jornada de ganancias en las bolsas europeas. El IBEX 35 termina con una subida del 1% en una jornada marcada por la presentación de los presupuestos generales del Estado por parte del Gobierno, aunque aún sin los apoyos necesarios para aprobarlos. Las ganancias en el selectivo han estado lideradas por Red Eléctrica, que ha subido un 2,6%, seguido de Celnex y Acerinox, ambos con subidas superiores al 2%. En general, el sector eléctrico, Telefónica e Inditex han impulsado al índice hacia las ganancias. En rojo, solo tres valores, especialmente Siemens Gamesa, que se ha dejado un 2,6% en la sesión. Como decíamos, números verdes en los grandes índices europeos, subidas superiores al 1,5% en el DAX 30 y el Futsi 100, tras las fuertes ganancias de ayer en Wall Street, que a estas horas vuelve a repetir subidas. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias. 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 Gracias.